Una vez más la excesiva velocidad y la imprudencia de los hombres al volante ocasionó que dos autos impactasen aparatosamente en la intercepción de los girones Manuel Ruiz con Jorge Chávez, dejando como saldo a dos pasajeros heridos. El hecho se habría desarrollado al promediarse a las 2.30 de la tarde, cuando el auto Nissan que brinda los servicios de taxi de placa de rodaje T4A-678 conducido por Vladimir Quirobalun y Tols se dirigía de norte a sur por el giron Manuel Ruiz, cuando de repente el auto colectivo de la línea 42 Toyota Corolla color verde de placa de rodaje B50 547 conducido por Jonathan Lamadrid Nieto se atravesó por el giron Jorge Chávez, Ocasionando que el taxi impactase abruptamente por la cola al colectivo, dando varias vueltas para terminar en un costado de la pista. Cerca al lugar se encontraba una unidad de rescate y los efectivos de seguridad ciudadana de Chimbote, quienes auxiliaron a los pasajeros del colectivo, los cuales resultaron más afectados por el fuerte impacto, trasladando así a Silvia Blas Valencia de 52 años y a sus dos nietos de 6 y 14 años respectivamente, quienes en la clínica San Pedro fueron diagnosticados con heridas policontuzas producto del accidente de tránsito. De su parte los vecinos de la zona ante el siniestro pidieron la construcción de más rompe muelles y un semáforo en el giron Manuel Ruiz. Cabe indicar que en menos de 15 minutos de darse el referido accidente, otro hecho se suscitó entre un auto Toyota color blanco de placa de rodaje A8C 595 con un Mitsubishi Canter. Los choferes de los vehículos a fin de evitar la intervención policial decidieron arreglar entre ellos para hacerse responsables de los daños.